Que bonito fuera que tú me quieras, sin que yo te quiera, caray, caray Quisiera que tú fueras como tu mamita, cariñosa, para yo quererte Quisiera, quisiera que tú fueras como tu mamita, cariñosa, para yo quererte Así sí estaría feliz y contento, así sí estaría feliz y dichoso En tu boquita, en tus mejillas, quisiera besarte ¿Por qué te vas, por qué rebotas si me estás queriendo? Caramba, amor mío, eso no me gusta Caramba, amor mío, eso no me gusta Caramba, amor mío, eso no me gusta En tu boquita, en tus mejillas, quisiera besarte ¿Por qué si vas, por qué rebotas si me estás queriendo? Caramba, amor mío, eso no me gusta Caramba, amor mío, eso no me gusta Caramba, amor mío, eso no me gusta